Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Sí, no te has equivocado, estás en Topes de Gama y esta es la cocina que tenemos aquí en el plató de las nuevas oficinas, la verdad que ha quedado muy pero muy guay. Puede que alguno piense, ¿cuándo volverá el canal de recetas de Topes de Gama? Que por cierto, tenemos un canal de recetas, no sé si te acuerdas, que salía yo cocinando. Eso lo tenemos un poquito en stand-by, pero volverá, seguro la cuestión. Hoy estamos aquí porque tenemos la nueva freidora de aire de Xiaomi, esta, la que tengo aquí, la más grande, 6,5 litros. Y en este vídeo vamos a hablaros de ella, de la tecnología, de la aplicación y también la compararemos con el modelo anterior, el cual ya analizamos, te dejaremos una tarjetita para que le eches un vistazo. Así que vamos a contarte, ¿qué tal se las apaña Xiaomi en la cocina con este nuevo producto? Bueno, vamos a empezar y vamos a empezar por lo obvio, por lo básico, por el diseño. Y es que en este caso, tenemos la evolución de la freidora de aire. Y lo más relevante que tienes que tener en cuenta, sobre todo, es el tamaño. Hasta el momento teníamos la freidora, que esta la tengo, esta es la de la oficina, pero tengo yo en mi casa, o sea, sé bastante de lo que hablo, utilizo bastante la freidora de aire. Y sobre todo, es una freidora que tenía menos de 4 litros de capacidad, que suele ser lo habitual en este tipo de productos. Desgraciadamente, si sois una pareja, una freidora de las pequeñas, es más que suficiente, pero si compartís pisos, si sois 3, 4 personas, si sois una familia, sin lugar a dudas, se suele quedar pequeña, lo habitual es optar por un tamaño más grande, ¿no? Así que en este caso, Xiaomi ha hecho una de 6,5 litros, que tiene bastante sentido. Como vemos, a nivel de diseño, la verdad que no tiene nada del otro mundo, es bastante minimalista, tenemos un acabado en negro, la cual es más sucia que la blanca, es un consejo que os doy, yo seguramente me compraría antes la blanca que la negra, salvo que tu cocina, oye, te encaje mucho más este tipo de diseño. Como os digo, es muy minimalista, tenemos la confección, en este caso, en un plástico mate, en un plástico brillante, y tenemos sobre todo dos cosillas que os tenemos que comentar. Por una parte, el dial, un dial que inevitablemente nos recuerda muchísimo al de la generación pasada, y desde ahí vamos a poder acceder a un montón de funciones, y bastante sencillas. Por una parte, tenemos diferentes tipos de cocina, tenemos yogur, tenemos programación, tenemos ajustes, tenemos filete, tenemos pescado, tenemos la opción de deshidratar, tenemos la opción de pizza, tarta, diferentes funciones directamente ya preconfiguradas. Vamos a poder cambiarlas, vamos a poder darle al botón central, que es un panel LCD, para poder ajustar, y desde ahí también cambiaremos de forma sencilla, con la ruedecita, la temperatura y el tiempo, especialmente relevante, hablaremos de la temperatura, y os contaremos cuál es la oscilación, cuál es el abanico de grados, que nos permite directamente cocinar. Así que nada, tenemos el dial directamente, lo más capital, vamos a retirar la parte de abajo, el depósito, como os digo, ahora es más grande, y creo que tiene sentido compararlo con la primera versión, para que de un vistazo lo veamos, la diferencia es notable, vamos a encontrarnos una confección, y una serie de complementos relativamente parecidos, que ahora os lo voy a explicar, pero sobre todo ya lo vemos, de un vistazo la diferencia en términos de tamaño. Para que os hagáis una idea, y vuelvo a repetir, para una pareja, yo me compararía la pequeña, pero si sois más de dos integrantes en casa, no dudaría en optar por el modelo más grande. ¿Qué tiene, además de la bandeja? Tenemos la rejilla metálica, un clásico, si queremos hacer alitas de pollo, si queremos hacer salmón, y el exceso, la grasa, en este caso le iremos desengrasando con la rejilla, irá cayendo todo el contenido, a la parte inferior, que es una bandeja antiadherente, que es donde se va a quedar directamente el aceite. Como vemos, es una bandeja de bastante buen tamaño, no se ha quedado la comida, ya veréis que hemos hecho patatas, nuggets, pequeños, hicimos salmón, hicimos espárragos, hemos hecho alitas de pollo, ya hablaremos de un poquito de cuál ha sido nuestras sensaciones, pero bueno, la verdad que la bandeja no se ha quedado pegada a ningún tipo de alimento, y como veis, en este caso tiene bastantes espacios, bastantes perforaciones, especialmente relevante, porque en este tipo de freidoras de aire es especialmente capital, que el aire circule absolutamente por todo el depósito, para que se caliente por todas las zonas. Así que en este caso, como veis, la bandeja y la rejilla, la vamos a poder quitar y poner de forma sencilla, y si alguien tiene alguna duda, evidentemente, la vamos a poder lavar de forma fácil, e incluso utilizar el lavavajillas para poder limpiarlo. Y ahora sí que sí, hablemos del cocinado, como os decía, hay diferentes horquillas para poder cocinar, vamos a poder cambiar entre los 40 grados hasta los 220 grados centígrados, vamos a poder controlarlo de forma sencilla con el dial o con la aplicación, del cual os hablaremos, tenemos un control electrónico de la temperatura, y una potencia de 1800 vatios, es más potente que la otra, y sobre todo, para mí, lo más importante, como os digo, al tener más tamaño, tiene una tecnología para poder cocinar en 360 grados. Para que se entienda fácil, si utilizáis una freidora de aire de las pequeñas, tú cuando estás haciendo alitas o estás haciendo patatas, si tarda 15 minutos, en el minuto 7, pita, para que tú lo cojas, lo muevas y lo vuelvas a cerrar. ¿Qué hacemos con esto? Pues darle la vuelta a las patatas, a las alitas, para que se cocine de forma uniforme directamente por toda la freidora de aire. Eso pasa en las pequeñas. Al tener más grande, al tener esta tecnología 360 grados, el aire circula directamente por dentro de la freidora, y no tenemos que darle la vuelta. Hemos hecho salmón, hemos hecho alitas, y no hemos tenido la necesidad de tener que girarlas. Bueno, es algo de agradecer. Al final es una cosa muy obvia, tenemos más tamaño, el aire circula y se calienta de una forma súper uniforme. Así que la verdad que está bastante guay, y estamos bastante satisfechos, sobre todo. Yo a veces que hago pollo asado en casa, que lo puedes hacer en el horno. Por cierto, una freidora de aire es un horno de convección, y esto es especialmente relevante. Tiene muchas ventajas, una freidora de aire, es más económica, gasta un poquito menos que un horno, y sobre todo es mucho más fácil, ¿no? Sobre todo de limpiar, yo creo. Porque tú un horno no lo puedes meter en el lavavajillas. La bandeja del horno no te cabe. En mi lavavajilla la bandeja del horno no entra, ¿no? Entonces, la freidora respecto a un horno tradicional tiene alguna serie de ventajas y de inconvenientes, ¿no? Pero para mí es más fácil de utilizar, es un poco más sencillo, un poquito más amigable. Entonces, como os digo, aquí puedes hacer un pollo entero. Entonces, es un factor también diferencial para quien lo quiera. Tenemos más espacio. Hay diferentes modos, ¿eh? Yo sí, yo soy sincero, la freidora de aire la utilizo principalmente para freír o para hornear y para descongelar. Yo suelo desayunar o merendar en mi casa. Tengo unos panecillos congelados, pues yo me lo meto en la freidora de aire y lo descongelo. Hay gente que puede deshidratar fruta, por ejemplo, para algunos postres. Si quieres deshidratar un melocotón o lo que quieras, pues puedes hacerlo también de estas funciones. Ya os digo, ¿eh? La opción de freír, secar, hornear, tostar, etcétera, etcétera. ¿Y qué cosas hemos ido haciendo? Ya lo habréis visto. Os hemos enseñado algunos resultados y algunos planitos de cositas que hemos cocinado. Patatas gajo. En este caso, yo, mi recomendación en la freidora de aire, lo podéis hacer con patatas normales. Podéis vosotros lavar las patatas, cortarlas. Sinceramente, y después de cocinar muchas patatas en freidora de aire, os recomiendo siempre utilizar patatas congeladas. Las patatas normales o patatas rollo estas del McDonald's, típicas, un poco más rústicas, quedan siempre mucho mejor las congeladas que las normales. Otra cosa que hemos hecho. Hemos hecho tequeños también, un clásico de los clásicos. En lugar de freírlo, le puedes utilizar la freidora de aire y han quedado muy buenos. Y de los tequeños, desde aquí, quiero contar una anécdota. Fuimos a comprar la... Fuimos a Mercadona, a hacer la compra para grabar este vídeo. En fin. Y estaba yo con el carrito y hubo un chico que me miraba, ¿no? Al final se acercó, era seguidor del canal, nos hicimos una foto en el Mercadona y él me dijo... Y le dije, hostia, digo, estoy aquí, digo, me pillas con comida porque vamos a grabar la freidora. Y el tío me dijo, oye, yo soy venezolano y compro a los tequeños que están muy buenos. Así que desde aquí, si me estás viendo, no me acuerdo cómo te llamaban, lo siento muchísimo, pero nada, te hice caso al final y compré los tequeños y los hemos probado. Y luego también hemos hecho, por ejemplo, nuggets de pollo, ¿no? Son algunas alternativas de recetas que podemos hacer con una freidora de aire. Digo recetas, esto al final es sacarlo de la bolsa, meterlo, configurarlo de forma sencilla y la verdad que quedan fantásticos, ¿eh? Agradezco el no tener que estar pendiente de la mitad de la cocción, tener que moverlo, el hecho de ser más grande, de la circulación del aire, de yo olvidarme, saber que los nuggets tardan 15 minutos y despreocuparme, es algo que yo he agradecido. Luego también quisimos hacer algo un pelín diferente, cogemos alitas de pollo, que también es una de las cosas que más me gusta hacer en la freidora de aire y las especiamos, ¿no? Yo lo suelo hacer casi siempre con lo mismo, ¿no? Cebolla picada, ajo picado, le suelo meter un poquito de pimentón picante, un poquito de orégano, pimienta negra y sal. Pues con esto las azalamos un poquito, hay gente que las marina, yo a veces las hago con soja y luego las pinto una vez que están hechas con un poco de salsa teriyaki, yo que sé, ¿no? Las alitas de pollo quedan francamente bien. Y luego el salmón, hicimos salmón con espárragos y también al tener más tamaño, pues en la pequeña, históricamente, cuando hago salmón, puedo poner únicamente los dos lomos de salmón y aquí, al tener más espacio, pues oye, puse los espárragos y puse el salmón. Lo único que tuve en consideración es quitar los espárragos un poquito antes, lógicamente, porque se hace más rápido que el pescado, ¿no? La cuestión, todo quedó muy bien, la verdad que muy bien cocinado, respetando los tiempos y, como os digo, el hecho de tener más tamaño, pues eso, te evitas el tener que agitar el producto y si quisiéramos hacer un producto de un poquito más de envergadura, vamos a poder hacerlo. Poco más que contaros, ahí habréis visto alguno de los planos, la verdad que todo ha quedado muy, pero que muy rico y tenemos que hablar también del apartado tecnológico, evidentemente. Esta es la freidora de Xiaomi, funciona con la aplicación Xiaomi Home, como no podía ser de otra forma, como ya funciona la pequeña y la verdad que es una aplicación que está francamente bien, y tenemos acceso al elemental, por una parte tenemos recetas variadas, me gusta bastante como lo han hecho, tenemos imágenes, tenemos descripción, tenemos diferentes fotografías y directamente desde ahí nos va a decir la temperatura y el tiempo, ¿no? Luego también tenemos la opción de poder controlarlo directamente desde la aplicación. Tenemos el dial, que la verdad que es muy fácil, pero si quieres con la aplicación, vamos a poder hacerlo, pues oye, quiero hacer una tarta, quiero hacer un yogur, yo, opinión personal, jamás he hecho un bizcocho, jamás he hecho un yogur, repito, yo lo utilizo para cocinar, soy consciente de que algunos de vosotros igual en casa lo utilizáis para ese tipo de cosas, no es mi caso, igual algún día me atrevo, no he hecho nunca un bizcocho, ¿no? Así que me he dedicado a cocinar este tipo de cosas, o la carne, el pescado y poquito más, pero vamos, que hay muchas recetas y hay un recetario bastante completo. Vamos a poder programarlo, y luego además es compatible con Google Assistant, así que vamos a poder utilizarlo, lanzamos OK Google, vamos a poder desconectarlo, lo que queramos. Y poquito más que contaros, para terminar, también hay un detalle que no tiene la primera versión y que creo que es especialmente relevante y es que tiene un modo de calentamiento. Esto quiere decir que una vez que se ha hecho la receta, vamos a poder seleccionar este modo, en el cual durante 30 minutos después de hacerse la receta, mantiene la temperatura. Baja la temperatura, lógicamente, porque si estuviera los 120, 150 grados, según lo que estemos cocinando, se pasaría de cocción, en este caso baja la temperatura, pero te mantiene la comida caliente, por si estás haciendo otra preparación, que no se te quede frío, también es un detalle que está bastante guay. Así que nada chicos y chicas, no voy a enrollarme mucho más, cuesta 129 euros, este es el precio de la nueva Air Fryer de Xiaomi, como os digo, creo que es bastante interesante, hay diferentes soluciones en el mercado, hay diferentes marcas, cuando te compras una freidora de las pequeñas suele costar pues entre 50 y 100 euros, dependiendo la marca, dependiendo el diseño, dependiendo algunas funciones, y las freidoras más grandes a partir de 100 euros, hay algunas alternativas un poquito más económicas, pero vamos, yo por mucho menos de 80 euros no he solido encontrar, así que a nivel de precio, teniendo en cuenta las características, el diseño y demás, creo que no está nada mal. Así que nada familia, este ha sido nuestro análisis, un poco las sensaciones que hemos tenido con la nueva freidora de aire de Xiaomi, cómo hemos cocinado patatas, tequeños, salmón, nuggets, para poder contarte nuestra experiencia, así que nada familia, me encantaría que en los comentarios nos dijerais qué te ha parecido este vídeo, y sobre todo, si quieres que le demos cañas al canal de recetas de topes de gama, los comentarios son tu lugar, y nada familia, un abrazo, y buen provecho. ¡Suscríbete al canal!